Bueno, si tú todavía sigues holdeando la moneda de Terra Classic, todo lo que está ahorita pasando en las redes sociales, especialmente en Twitter, de que se van a quemar unos cuantos trillones por medio de Binance, que si Elon Musk va a estar ayudando, que si las quemas que se están haciendo también con las otras monedas que están en circulación ahorita mismo, bueno, sea lo que sea, lo más importante es de que esta moneda posiblemente podríamos estar viendo un buen potencial grandísimo que nosotros ni esperamos, que si ni tú piensas que va a llegar tampoco a esos precios, así que solamente es cuestión de tiempo y también si tú piensas que esta moneda te podría dar beneficios a corto o a largo plazo, pues te detén una cantidad, no importa que tengas 100 mil, 200 mil, 500 mil, un millón o más de 5 millones o 10 millones, sea lo que sea, cualquier cantidad que tú tengas y tú detienes a largo plazo, vas a ver ganancias, así que la fortaleza y también la espera y también la paciencia vale mucho en todas estas inversiones. Ahorita mismo estamos viendo un incremento de 3.36%, que todavía estamos con el precio de 3 ceros con 12, el market cap también ha estado arriba, que tiene un market cap ahorita de 748 millones de dólares, también el volumen ha estado arriba con 46.4%, con 88 millones de dólares. Aquí en las últimas 24 horas, pues sí hemos visto aquí esta subida que tuvimos aquí rápido, miren esta subida que tuvo aquí inmediatamente aquí, que estaba todavía en 12.34, luego aquí tuvimos una subida hasta los 12.73 y luego se ha mantenido todavía ahí en ese mismo nivel. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué subió de repente un porcentaje? Bueno, todo lo que está pasando, todo lo que viene también, pronosticaciones que están dando también ahí, predicciones de que la moneda para finales de este año posiblemente estemos en un centavo o posiblemente en unos 5 dólares. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esas predicciones, si eso llegara a pasar para este año estaría estupendo, ¿verdad? Y si tú estás holdeando una buena cantidad, pues entonces vas a ver también esas ganancias. Como les digo en todos los videos, cada quien pues va a decidir lo que uno va a hacer, qué movimiento va a estar haciendo al momento que esos precios estén subiendo. Lo mismo que está pasando ahorita con la moneda de Floki, si tú aprovechaste a sacar ganancias o estás aprovechando a sacar ganancias al momento que la moneda está a su punto arriba y si compraste a un nivel bien bajo, entonces aprovecha. Este año del 2023 es para que nosotros saquemos algo de ganancia, así que aprovecha esas subidas, vende una posición y saca algo de ganancia y guarda lo que ya tienes ahí o lo puedes utilizar para lo que tú quieras, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, tú eres la única persona que vas a decidir todos esos movimientos. ¿Por qué? Porque es tu inversión. Regresamos un nuevo video, como siempre aquí Vitoca Cripto, hasta el próximo video. Seguimos un guys. ¡Suscríbete al canal! Gracias.